Y realmente nosotros venimos trabajando desde el inicio de toda esta emergencia epidemiológica en conjunto con el gobierno provincial, reactivando diferentes actividades en forma paulatina, cumpliendo los protocolos que nos marca la provincia y que desde los municipios adherimos y le damos la impronta local. Venimos trabajando y dándole la posibilidad en diferentes colarios de que esto se vaya reactivando paulatinamente y en este momento, en esta semana, todo está programado para que mañana también podamos habilitar la parte gastronómica de bares y heladerías. Así que en un horario un poco particular en el cual solicitamos que entiendan que esto es progresivo, tenemos que ver el comportamiento de la gente, el comportamiento de los comercios, cómo se van a ir dando y el horario que tenemos estipulado para esta primera, diríamos, prueba piloto, que sería de 8.30 a 18.30 a partir del día de mañana.